Que vuelva Brock Lesnar a la programación habitual de WWE y con estos artilugios de que Roman se va, será un nuevo ingrediente para esta gran sopa que está haciendo WWE y si es así Don Pancho Celada, ¿qué le agrega, qué sazón nuevo le agregará Brock Lesnar? Yo tengo una teoría, yo no sé si tú tienes alguna teoría sobre todo esto, yo tengo la misma A ver, dame tu Austin Theory Agustín Teorías Tenemos a este Roman Reigns que ya va a tirar un número, no me lo sé exactamente 5 o 6 Main Event de WrestleMania 6 pongámosle, no sé cuánto es Próximo año debería ser Main Event de WrestleMania Totalmente Y ya vimos esto de que es como su reducción de calendario Claro, claro Hasta ahí la evidencia Entonces yo creo que nuestro buen Vince McMahon, que es Tom Visionario Bueno, de hecho esta semana él apareció en Raw Y bueno, que habla de 30 años de Raw y que en 20 de ellos han sido dominados por el mejor de todos los tiempos Exacto John Cena Exacto 20 años, 20 años No sé, ¿qué pasa? ¿Qué pasa en este momento? ¿Para dónde va mi teoría? O sea, es difícil que Vince pueda convencer a algún Que alguien esté, a ver cómo digo, alguien esté lo suficientemente loco para estar 20 años en pantalla, amigo Sí Porque, digamos, luego Vince, o sea, el John Cena que era como fanático total Que no tenía familia No tenía nada, su vida era la lucha libre La lucha libre, su familia era Nick Que es parte de la lucha libre Exactamente, exactamente Y por otro lado tenemos estos luchadores que sí tienen familia Roman Reigns es uno de ellos Tiene su larga familia, de muchos primos Sí Tiene su hija y todo Entonces ahí tenemos varios luchadores de ese tipo Oye, algunos que están de manera esporádica Algunos que llevan mucho tiempo, tienen también sus calendarios flexibles Y es Randy Orton Que si bien ya uno dice Oye, Randy Orton también lleva harto año Pero sí, pero Randy Orton no lucha en la semana O a él le dije si va a luchar en la semana o no Exacto Entonces yo creo que ahora vamos a ir turnándolo un poquito Ya Lesnar Te toca a ti Roman Te toca a ti Y está bien porque ¿Sabes qué? Si se turnara Roman y Lesnar Está bien igual porque Son los dos los máximos que hay El máximo exponente de todo de la lucha libre Actualmente y mundialmente No hay más No hay nadie que le tenga el porte Ni nada para ponerse encima Entonces Bien Así que yo también pienso Mancho Que está bien que Que se turnen Como tú decías De repente también Lesnar debería entrar a Raw También y hacer la promo desde ahí A hacerle una tiraera A Lesnar Pero me acordaba que En estos momentos Como están los dos Hay que levantar a gente Y Teori ahí también Ya tiene Tuvo su run con Lesnar En algún momento Así que Bueno Esperamos ver Que si Hay gente como de transición Vamos a tener que ir Esperando a gente Que también Se ponga En la talla Del asunto ¿Te gusta igual esta realidad Pancho Celada? ¿Bron Lesnar? ¿Roman Reigns? Yo creo que ya es un clásico ya Sí Todavía sigue Es un clásico Bueno Esto lo vamos a analizar después En el futuro Pero esta lucha Tiene que ser buena Eso no me voy a decir Sí Sí Esta lucha Tiene que ser Esta lucha Tiene que tapar A lo que pasó En Wrestlemania Sí Para la gente Que ve La lucha libre Y que vio Los orígenes De cuando Era el tipo O el perro mayor Y luchaba Con Brock Lesnar En Robert Reigns Cuando vimos A Lesnar Pendejo Podíamos decirlo Incluso Que no tenía Nada Nada Para enfrentarse Con Brock Lesnar Era entretenido Ahí Como Lesnar Lo trataba de monigote Prácticamente En el ring A Roman Entonces Le voy a dar una idea A Vince Pins Que ya está En tus últimos días Podía hacer una colección De la lucha Entre Brock Lesnar Y Roman Reigns Para tenerlo En la network Y mirarlo Porque hay harto Hay harto En Wrestlemania En realidad Así que bien Habrá un nuevo Jefe Jefe Tribal ¿Será Paul Heiman A lo mejor Algún factor Y vuelve a cambiar De bando Pancho Celada? Yo creo que sí Puede decir Es que Don Paul Va donde calienta el sol No puedo confiar En Paul Heiman No No es de confianza Bueno Para todo lo que vaya Yo creo que De hecho creo que El campeón de turno Llega ese pack Y la familia completa Bueno No olviden Suscribirse Porque eso Es primordial Panchito Celada Ya estamos despidiéndonos Ya de este video Estuvo Regresa Regreso Un Finally Finalmente Regresaste A duras penas Quiero dejar Una Una reflexión Amigo Pancho Celada Me imagino Una mesa grande En Samoa Ahí Está Enrique Sentado Están Todos los Samoanos Habidos por haber Y llega Tamina La Trini Fatu También Tamo Así es Llega Roman Reyes La gente Lo recibirá Le pondrá Su Su Cadenita Así Su cadena De flores Y todo el asunto Lo recibirá Como El jefe tribal Que me suces Pancho Celada Yo creo que Eso es como El meme Que había una vez Por ahí De un Señor Que quedaba Con collares Como hasta acá Macron Macron Era Macron Cuando lo recibieron Así lo reciben Yo creo que así Yo creo que por eso Que de repente Falta mucho Es más Donor Ro Porque tiene que Quitárselas todas Entonces no No puede La recepción La fiesta ahí Es larga Es grande Por ver a su jefe tribal Una fiesta De tipo Ronaldinho Quizás Roman es como Nuestro Ronaldinho No lo sabemos Lo que pasa en la isla Se queda en la isla Se queda en la isla Con esto Con esto nos vamos Yo soy Irracero Ahí está El chico rompe corazones Un beso por favor La gente lo vive Porque hace rato Que no lo vemos Gracias por tanto Pancho Celada Y nos vemos En el ring Adiós Adiós Adiós